Buenos días. Quisiera darle la bienvenida esta mañana al Foro de Paz de Colombia, buscando la verdad en los desaparecidos de Colombia. Yo me llamo Jenny Bouguay, soy asesora de alto rango en el proceso de paz en USIP, una organización establecida por el Congreso de Estados Unidos hace 30 años para contribuir a la prevención, administración y resolución de conflictos internacionales. El USIP tiene el placer de ser copatrocinante hoy del grupo de trabajo LAW y el Fondo, un pionero en este pueblo en promover educación, alianzas, para trabajar con las políticas de Estados Unidos que apoyan derechos humanos en América Latina. Quiero agradecerle a Lisa Hargard, ejecutiva directora del LOG y una de las ponentes el día de hoy y el equipo tan excelente de USIP y LOG, especialmente María Antonia Montes, Angélica Albaladejo, para ayudar a hacer posible este evento. Quiero también agradecerle a Bill Fitzpatrick, el fotógrafo de USIP, que ha puesto estas transparencias que están mirando aquí en la pantalla. Finalmente, una palabra especial de bienvenida a los panelistas que vinieron de Colombia para estar con nosotros. Julia Franco-Vanegas, directora ejecutiva de Familiares Colombia, el doctor Eduardo Valdes Moreno, director del Instituto Nacional de Medicina Forense, y Diana Arango Gómez, directora ejecutiva de Equitas, un grupo forense independiente que con placer USIP ha podido apoyar en el pasado. También quiero agradecerle a Christophe Harnesh, el jefe de la delegación ICRC en Colombia, que hablar con nosotros por Skype, si es posible. También voy a presentar los panelistas en un momento y tenemos biografías para ellos que tienen más información. Los últimos tres años, USIP han sido los que han recibido al Foro de Paz para educar la comunidad de políticas del Instituto de Colombia sobre los desafíos de crear paz en la vida del conflicto de ya 50 años en Colombia. Es un placer tener los trabajadores de la Cámara y el Senado, congresistas, practicantes de varias agencias del gobierno y también de las ONGs, miembros de la comunidad diplomática, incluyendo representantes de la OEA y las embajadas de Colombia, Francia, El Salvador, España y Sri Lanka. Académicos de Georgetown, George Washington University, American University, Princeton National Defense University, Santa Clara School of Law, UMBC, Johns Hopkins, Ursinos College, Science Po y Stanford. Colegas también, una bienvenida de la prensa y todo de la comunidad de ONGs. Varios puntos administrativos antes de iniciar la conferencia. Estamos haciendo un webcast el día de hoy en vivo. Así que una bienvenida muy especial para aquellos que están con nosotros en el mundo virtual. Vamos a hablar en los idiomas y la copia de los eventos. Marta Goldstein y Isiar Gómez estarán dando la interpretación para el día de hoy. Para todos los que están aquí, tenemos equipo y al entrar por la puerta, pueden oír la programación en inglés, inglés en el canal 1, español en el canal 2. Para aquellos que están haciendo tweeting, por favor, usen Colombia Peace Forum, arroba USIP, arroba HR Colombia. Tarjetas de evaluación se han distribuido a lo que van entrando. Tony, se está aquí, por favor, en la sala. María Antonia Montes. Aparentemente están tratando de preparar el Skype. Tony va a recoger estas tarjetas al final del evento y pueden dar estas tarjetas y cualquier comentario cuando lo vean ayer durante el evento. Las preguntas de estas tarjetas son genéricas, pero tengo mucho interés porque recibimos 150 respuestas para el evento. Me interesaría muchísimo ver cuál fue la motivación de ustedes quienes están aquí. Es un grupo grande para un evento de Colombia. Claro que sí, siempre viene mucha gente a asistir. Sin embargo, para el tema que es un poco técnico en la implementación y desacuerdos o acuerdos de las desaparecidas, obviamente nos sorprendieron que tanta gente vinieron. Así que si tienen razón en particular de estar aquí, por favor, avísenos. Y finalmente, vamos a tener un descanso a las 10.50 para tener un receso de 15 minutos. El tema de hoy en la implementación de los acuerdos de los desaparecidos es muy oportuno, no solo para el tema, sino las posibilidades que presenta a las partes que están en negociaciones en la banda para crear confianza en este prospecto de paz después de tantas décadas de guerra. Desaparecidas forzadas han dejado un legado muy triste para todos de las Américas. La práctica de estas desaparecidas, que se asocian con los días más oscuros de dictaduras militares en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, entre otros países, se define por la Convención Internacional para la Protección de Todos contra la Desaparición, a lo que la captura, detención, rapto o cualquier otra forma de deprivar la libertad por agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, apoyo del Estado, seguido por una falta de querer reconocer que le han quitado la libertad o al esconder el destino o a donde están las personas desaparecidas, ponen a esa persona fuera de la protección de la ley. En el caso de Colombia, las víctimas que han desaparecido son líderes de todo tipo, políticos, periodistas, en el contexto de la guerra también, militares y guerrillas que han luchado en la guerra-conflicto interna de Colombia y todavía no sabemos dónde están. Así que esta tragedia cruza por todos los sectores de la sociedad de Colombia. El delito, el crimen de estas desaparecidas, donde no hay ningún cuerpo, es muy difícil procesar. Sin un cadáver no hay ninguna posibilidad de rendición de cuentas o justicia. Esta tragedia es supremamente conmovedora porque deja a muchas víctimas, no solo a los que desaparecieron, pero a aquellos que siguen viviendo y buscando a ver a sus seres queridos. Es una historia de perseverancia, de esperanza en la vista de la pérdida tan tremenda. Es la historia del poder, de la memoria y del cariño y de la búsqueda para la verdad, cuando alrededor hay fuerzas muy poderosas que piden más bien que se olviden y que sigan adelante. Sin la verdad, el seguir adelante es imposible. En ninguna parte, la tragedia de estas desaparecidas forzadas ha sido tan perversa, dominante como en Colombia y en por pedido tan largo como en Colombia. Son más de 30 mil y hay muchas distintas estadísticas que no les voy a citar en este momento. Sergio Jaramillo, el comisionado de paz en uno de los desgraciadores para el gobierno de Colombia en Havana, ha mencionado la importancia de hablar de este grupo de individuos en el conflicto. Tenemos que contestar a las millones de víctimas del conflicto armado interno. Dentro de estas víctimas, las víctimas de los que han desaparecido tienen un local o espacio muy especial. Buscar a estos perdidos es la primera obligación de la ley y de la ley humanitaria internacional cuando termina el conflicto. Esto fue lo que dijo Jaramillo a los miembros de la familia que fueron a las ceremonias para recibir los restos de sus seres queridos. Con esta tragedia de los desaparecidos es tan importante porque puede satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantizas de que no vuelva a ocurrir. También ofrece la posibilidad de restaurar la relación entre el Estado y sus ciudadanos, algo que se rompió y ha estado roto por muchísimos años. En Havana, donde se están llevando a cabo las conversaciones de paz entre el FARC y el gobierno de Colombia, ya llevan tres años y llegaron a un acuerdo en octubre del año pasado para acelerar a la búsqueda, identificación y la entrega de restos de los desaparecidos que podrían encontrarlos y regresar esos restos a la familia. En una declaración en conjunto firmada octubre 17 de 2015, el gobierno de Colombia y el FARC, que llega a conocerse como el acuerdo 62, el gobierno y la FARC se comprometieron a una estrategia de dos partes para abordar el tema de los desaparecidos. El 62 es algo que ayudaría al sufrimiento de la familia de personas que se nombran perdidas y contribuye a la satisfacción de sus derechos. El acuerdo llega a estructuras y medidas inmediatas de largo plazo e inmediatas para mejorar la respuesta del gobierno a los derechos de las víctimas. De la misma manera, estas medidas complementarias también se están coordinando por la Fiscalía de Colombia y la Unidad de Víctimas, el Instituto de Medicina o los Estudios Forenses, en coordinación con las organizaciones de víctimas. En este proceso, es un papel muy importante que se le ha dado a las víctimas de organizaciones de derechos humanos y ellos están también presentando propuestas y participarán de manera crítica para poder implementar los acuerdos que van a terminar en Havana. En la sesión de hoy vamos a hablar de los desafíos especiales que han salido del Acuerdo 62. Esperamos que esta sesión y el debate que seguirá adelante va a generar ideas para cómo abordar estos desafíos. También como las experiencias que los negociadores van a ver para diseñar mecanismos para una implementación efectiva de manera más amplia. La implementación de este acuerdo de los desaparecidos está en sus primeros pasos y si se lleva a cabo correctamente, tiene la capacidad de generar confianza en el proceso de paz. Hacer participar a las víctimas en el diseño e implementación de las medidas va a dar posiblemente remedios rápidos, efectivos a los individuos y comunidades que han sufrido tanto con el conflicto. Y una manera de mejorar los acuerdos finales. Ahora vamos a hablar con los ponentes, empezando con Julián Franco Banegues, director ejecutivo de Familiares Colombia. Bienvenido. Señora Virginia, doctor Carlos Valdés, doctora Diana Arango, señora Lisa, señoras y señores asistentes, muy buenos días. Gracias, señoras y señores. A su vez, al interior de la coordinación, la mesa de trabajo sobre desaparición forzada reúne 30 organizaciones de familiares de víctimas de derechos humanos, de acompañamiento psicosocial y de apoyo antropológico, forense y jurídico. Familiares Colombia integra la mesa. Somos una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos que fue creada y está compuesta por familiares de personas que han sido desaparecidas forzadamente. Ejercemos nuestra labor en varias zonas del país, Santa Marta, departamento del Magdalena, Receptor y Chámez, departamento de Casanare, municipios de Victoria y La Dorada, departamento de Caldas, y en Bogotá, distrito capital, nuestro trabajo consiste en buscar a nuestros seres queridos. Para ello, representamos judicialmente a los familiares ante la justicia, sea ordinaria o transicional, ante la administración pública y el sistema interamericano. Realizamos alianzas estratégicas con organizaciones especializadas como el Equipo Colombiano de Trabajo Forense y Atención Psicosocial Équitas, la Corporación Vínculos y la Corporación Opción Legal. Aunque nos une el hecho de ser víctimas de desaparición forzada, existen contextos distintos en cada una de las regionales. En la regional Santa Marta, los familiares tienen en común que son víctimas de las estructuras paramilitares denominadas Bloque Norte, frente Resistencia Tairona y Clan Rojas, de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes entre los años 2000 y 2005 desaparecieron a sus seres queridos en la ciudad de Santa Marta, áreas suburbanas y la zona bananera. En las regionales de Receptor y Chámez, los victimarios fueron miembros de las autodefensas campesinas de Casanare, quienes, de finales de 2002 a marzo de 2003, desataron un ataque en contra de la población civil. Aunque el supuesto móvil era enfrentarse a la guerrilla, lo cierto es que tenían la finalidad de defender un conjunto de megaproyectos de compañías multinacionales. El resultado fue una cifra indeterminada, pero estimada entre 100 y 150 personas desaparecidas forzadamente, asesinatos y desplazamientos forzados. Las regionales Victoria y La Dorada hacen parte de la región del Magdalena Medio, una zona especialmente conflictiva por razón de la presencia de la estructura paramilitar que se autodenominó Bloque Magdalena Medio, de las Autodefensas Unidas de Colombia, que victimizó a miles de personas durante varias décadas. A diferencia de las víctimas de otros hechos delictivos, en nuestro caso, la búsqueda de los seres queridos es un asunto esencial en nuestras aspiraciones, ya que sólo así encontraremos una debida justicia, la verdad y la reparación integral que se constituyen en prerequisitos esenciales para la paz. Familiares Colombia, desde el momento de su creación, a través de un proceso organizativo sólido y una representación judicial con vocación interdisciplinaria, ha logrado gestionar la exhumación, identificación y entrega de los restos de 24 de nuestros seres queridos. En esa dinámica hemos abanderado la lucha por la implementación del concepto de entrega digna de los restos de los desaparecidos. Históricamente, las autoridades colombianas se han acostumbrado a maltratar a los familiares al llegar ese momento especial que implica simultáneamente el regreso y la despedida del desaparecido. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es una entidad reiteradamente incumple con las funciones que la ley le asigna y que es renuente a rendir cuentas a la sociedad y a las organizaciones de víctimas, ha implementado un protocolo interinstitucional para la entrega digna de personas desaparecidas, que permite entregas masivas en las cuales se atropellan los derechos de los familiares, dificultando los procesos de concertación, conllevando a que la entrega se haga según las necesidades logísticas de las instituciones y no del querer de las familias. Pero no es ese el único problema del protocolo. Allí se admite además la posibilidad de realizar entregas simbólicas en casos en los que teóricamente será supuestamente imposible encontrar al ausente, negando el derecho de los familiares a la continuidad en la búsqueda de su ser querido y vulnerando un universo de derechos. Es destacable que la unidad de víctimas cuente con un equipo de entregas integrado por profesionales altamente calificados que se esfuerzan por hacer un trabajo respetuoso de los derechos de los familiares, de forma articulada con las organizaciones no gubernamentales en cada una de las entregas a las que asisten. Pero esa no es la regla general en Colombia, ya que los paradigmas de la Fiscalía y otras entidades del Estado siguen siendo la improvisación y la imposición a los familiares de sus tiempos y visiones particulares. El Instituto Nacional de Medicina Legal es una institución con la que los familiares de los desaparecidos históricamente hemos tenido serias dificultades. En uno de nuestros casos fue necesario traer los restos aquí a los Estados Unidos para lograr su identificación a través del ADN mitocondrial porque los funcionarios de medicina legal en Santa Marta sumergieron los huesos en hipoclorito de sodio y por poco hacen imposible su identificación. En otro doloroso caso en el Departamento de Casanares fue necesario repetir una entrega de restos porque los funcionarios de medicina legal no individualizaron correctamente los huesos y en cada cofre había los restos de cuatro personas como si se tratara de los restos de una sola. El primer caso documentado de desaparición forzada en Colombia ocurrió el 9 de septiembre de 1977. La víctima fue la bacterióloga militante de izquierda Omaira Montoya Henao de 30 años de edad cuyo paradero se desconoce en la actualidad. Desde entonces el Estado colombiano unas veces directamente y otras a través de sus aliados paramilitares ha desaparecido forzadamente a un número indeterminado de personas en los contextos tanto del conflicto armado interno como el de la violencia sociopolítica en contra de la oposición. Decimos que el número es indeterminado porque el Estado colombiano ha sido incapaz de resolver el interrogante. Las cifras no están construidas y se encuentran fragmentadas motivo por el cual los datos no son confiables. Los miembros de la fuerza pública y los paramilitares no han asumido su responsabilidad histórica ante las víctimas ni ante la sociedad por los hechos de violencia ocurridos. Uno de los mecanismos de impunidad ha sido la construcción de versiones oficiales de los hechos que ni llegan los relatos, la voz de las víctimas y su memoria histórica además de encubrir los hechos. Por ello las cifras cambian de un organismo a otro. El CIRDEC informa 113 mil casos de los que 22 mil son supuestamente casos de desaparición forzada. El Registro Único de Víctimas dice que son 46 mil y la Fiscalía General de la Nación reporta 30 mil investigaciones a la fecha. La distancia entre las cifras es reveladora de la magnitud del problema. La desaparición forzada de personas genera daños emocionales y económicos al proyecto de vida derivados de la incertidumbre al desconocer lo sucedido a su ser querido y a que el Estado no satisface los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Colombia ha vivido un periodo de 50 años de conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC, el Ejército de Liberación Nacional y otras organizaciones subversivas. A finales de los años 60 aparecieron organizaciones paramilitares que se fortalecieron a mediados de los años 90, siempre con el apoyo del Estado y su fuerza pública. El resultado de este conflicto ha sido una crisis humanitaria que ha victimizado a la población civil, quien ha sufrido las consecuencias de todo tipo de crímenes de lesa humanidad. Una de las conductas más crueles y a la vez más invisibilizada ha sido la comisión por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los paramilitares que actuaron bajo su patrocinio de la desaparición forzada de un número todavía no determinado de personas, pero que como se dijo antes, el Registro Único de Víctimas estima aproximadamente en 46 mil. El Estado colombiano ha sido incapaz de investigar la mayoría de los hechos y de castigar a la mayor parte de los responsables. Tampoco ha podido encontrar la inmensa mayoría de los desaparecidos y sigue sin dar respuesta satisfactoria al clamor de sus familiares. Según cifras de la misma Fiscalía, la subunidad de exhumaciones de la Dirección Nacional de Justicia Transicional, antes Unidad de Justicia y Paz, ha encontrado y entregado a sus familiares aproximadamente 4 mil desaparecidos en 10 años de trabajo. Si aceptáramos como real la cifra del Registro Único de Víctimas, encontraremos que no se ha logrado resolver ni siquiera el 10% de los casos. El ordenamiento jurídico colombiano, por presión de las organizaciones no gubernamentales de víctimas y de la comunidad internacional, ha consagrado todo un sistema normativo en favor de los familiares de los desaparecidos. En el año 2000, luego de una lucha incansable que tomó décadas a las organizaciones de víctimas, fue expedida la Ley 589. En ella fue tipificado por primera vez en la historia de Colombia el delito de desaparición forzada. Se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Se creó el Registro Nacional de Desaparecidos. Se establecieron normas acerca de la administración de bienes de los desaparecidos y se creó el Mecanismo de Búsqueda Urgente, entre otras medidas. Desafortunadamente, hoy denunciamos... Desafortunadamente, hoy denunciamos la absoluta impunidad en la inmensa mayoría de los casos. La inoperancia de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el subregistro de casos y, en general, el mal funcionamiento del CIRDEC. El Mecanismo de Búsqueda Urgente, reglamentado por la Ley 971 de 2005, es una valiosa figura que podría incluso permitir encontrar a los desaparecidos vivos, pero de cuya existencia no tienen conocimiento la mayoría de fiscales y jueces y, por lo tanto, tiene poca o ninguna efectividad. Otra herramienta de trabajo del sistema que posibilitaría el desarrollo de una estrategia con vocación exitosa para la búsqueda de personas desaparecidas en regiones enteras, sería la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Presentado en febrero de 2007 y fundamentado en la presentada Ley 589, tiene como objetivo conocer la dimensión del fenómeno de la desaparición forzada, dar con el paradero de los desaparecidos, identificarlos, establecer las circunstancias de su desaparición, precisar el contexto sociopolítico en el que ocurrieron los hechos, determinar posibles autores y patrones de actuación criminal, determinar las motivaciones delictivas y la eventual participación de servidores públicos en los hechos. Para ello, cuenta con cuatro fases que son recolección de información, análisis y verificación de la información, recuperación, estudio técnico-científico de identificación y, cuarto, destino final de cadáveres. Aunque la Ley de Víctimas establece la obligatoriedad de la aplicación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el fin de que se adelanten de manera adecuada las acciones tendientes a la búsqueda y hallazgo de las personas, en realidad no ha tenido ningún efecto práctico, toda vez que la Fiscalía General de la Nación es renuente a su implementación o en el mejor de los casos lo ven como una herramienta teórica que carece de importancia en la práctica. Como ustedes pueden apreciar, el sistema solamente funciona de forma precaria y bajo la presión de las víctimas y sus representantes, ya que no existe aún una auténtica voluntad política por parte del Estado para esclarecer los hechos. Muchos de los victimarios continúan en posiciones de poder e impiden la actuación del sistema que ya de por sí está configurado para la impunidad. En octubre pasado, dentro de las conversaciones entre el Gobierno y las FARC con miras a poner el final conflicto armado interno, se ha acordado poner en marcha, primero, unas primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto. Segundo, unas acciones orientadas al fortalecimiento institucional y tercero, una unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas. Los familiares de los desaparecidos en Colombia vemos con esperanza la suscripción de los acuerdos que se han dado entre el Gobierno Nacional y las FARC en la mesa de negociaciones, los cuales son un enorme reto tanto para el Estado como para la sociedad. No obstante, décadas de frustración hacen temer que la reconocida incapacidad y el burocratismo de las entidades del Estado se constituyan en obstáculo para su implementación, al igual que el hecho de que continúen cometiéndose desapariciones forzadas en la actualidad y la existencia comprobada de poderosas y agresivas estructuras paramilitares en muchas regiones del país. Los acuerdos suscritos hasta ahora prometen la creación de una nueva institucionalidad y las organizaciones de víctimas estamos llamadas a la participación activa durante su proceso de implementación. Simultáneamente debe darse un proceso de fortalecimiento del sistema judicial para lo cual se requiere una verdadera voluntad política que haga realidad nuestros derechos y posibilite una paz duradera. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar... Ahora vamos a hacerle la palabra a Carlos Eduardo Valdés, el director general del Instituto Nacional de Medicina Forense. Buenos días para todas y todos. Gracias. Un saludo especial para mis colegas de la mesa. Como director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quiero agradecer mucho a la organización de este evento, en tanto que nos permite conocer mejor lo que se está haciendo y la problemática de la desaparición forzada en Colombia. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene 102 años de trabajo y en este tema, pues, reconocemos que en estos 102 años de trabajo, como lo acaba de exponer el doctor Ulyanov, el instituto no ha respondido de la mejor manera en muchos campos. En noviembre pasado, como ejemplo, tuve que reconocer como director del instituto que en el caso Palacio de Justicia habíamos cometido grandes errores, pero también les dije que no los íbamos a cometer más. En este contexto de la desaparición forzada en Colombia y en lo que tiene que ver con el acuerdo 62 con La Habana, el instituto está desarrollando una estrategia importante. Lo primero es decirles que la estrategia no surge con el acuerdo 62, sino que la venimos implementando desde el año 2011 para acá. Consiste en dos grandes aspectos. El primero, en hacer la búsqueda inicialmente en los cementerios de Colombia. Se inició un programa denominado Plan Cementerios, en el cual en el año 2011 se convocó a muchas organizaciones, tanto el Estado como ONGs, para diseñar el plan. Y consiste en que debemos recuperar en todos los cementerios de Colombia los cadáveres que están en condición de no identificados. Es una operación muy grande, muy inmensa, porque creemos que allí en los cementerios están los cuerpos, pueden estar los cuerpos de muchas de las personas que han sido desaparecidas en Colombia. Este plan cementerios conlleva a una organización muy grande que se ha estructurado para hacer un diagnóstico de los cementerios y después la intervención. Cuando llega el Acuerdo 62, lo que hace el acuerdo es que fortalecer esos cementerios y diseñar algunas de las prioridades en el primer punto del Acuerdo 62, que es la construcción de acciones que generen confianza. En ese sentido, hemos intervenido ya cerca de tres cementerios. Vamos a intervenir próximamente Bojayá y vamos a intervenir el cementerio de Yarumal. Pero están en la agenda todos los cementerios del país. Ahora, ¿por qué esto? Porque toda la historia de desaparición de Colombia están allí, pero en los cementerios tenemos un grave problema, que hemos encontrado que allí las administraciones de los cementerios han producido unas segundas y terceras desapariciones cuando los cuerpos en los cementerios son cambiados de lugar o son mezclados por las administraciones. Entonces, eso nos llevó a generar una segunda estrategia por parte del instituto a partir del año 2011 y es que los cuerpos que recuperemos de los cementerios nunca se van a devolver a esos mismos cementerios. Estamos construyendo en el instituto lo que se ha llamado unos repositorios, unos repositorios técnicamente diseñados para que los cuerpos esqueletizados no sufran deterioro y con el paso del tiempo, si bien no se han podido identificar, se les puedan aplicar técnicas que lo permitan hacer. En este sentido, el instituto se ha echado sobre sus hombros una gran responsabilidad y es que no vamos a devolver los cuerpos, los vamos a preservar, sobre todo los cuerpos que no se logren identificar a pesar de las técnicas modernas que hoy contamos o aquellos que siendo identificados no han sido reclamados o no hemos podido ubicar a las familias. Esos cuerpos van a permanecer. Pero en todo este contexto, claro, tenemos que trabajar en muchos aspectos. El principal, definir una estrategia única, unos procedimientos técnicos y científicos únicos, porque lo que ha expuesto el doctor Ulyanov es verdad, hace muchos años e incluso ahora recientes se han cometido o se han desarrollado procedimientos que no facilitan o no permiten la identificación humana. Y el instituto es responsable de eso porque hasta ahora no ha fijado unos procedimientos. Acabo de emitir hace menos de un mes una resolución en la cual hago una convocatoria nacional e internacional para reunirnos y definir unos parámetros, unos estándares mínimos de calidad para la búsqueda, la recuperación, el análisis, la identificación de los cuerpos. Con esta convocatoria hecha, abierta a ONGs, a instituciones del Estado, a la academia, a organismos internacionales, esperamos desarrollar muy pronto unos estándares mínimos, porque el trabajo de la búsqueda de desaparecidos hasta ahora comienza, hasta ahora estamos tomando conciencia de lo que significa la desaparición en Colombia. Estoy de acuerdo y como director del instituto y como funcionario público reconozco que el mayor desastre que hemos tenido es que a las familias de los desaparecidos no se les había puesto atención. Es verdad que la única respuesta que tenían los familiares era las puertas cerradas de las instituciones. Estamos cambiando, o por lo menos del instituto, estamos cambiando para acercar más a los familiares, a los procesos científicos que se están desarrollando. Yo sé que frente a esto hay muchas expectativas, expectativas como, por ejemplo, el Registro Nacional de Desaparecidos, el Sistema de Información, CIRDEC, pero si bien con una actitud abierta, recibiendo las críticas, construyendo las acciones que corrijan los errores, yo creo que podemos avanzar en este tema. En parámetros generales, esto es lo que viene haciendo el instituto, este es el plan que se subroga el instituto para el tema de la desaparición forzada en Colombia. Muchas gracias. Gracias, Dr. Valdez. Ahora vamos, and now we're going to hear from Diana Arango-Gómez from Equitas. Buenos días a todos y a todas. Primero quiero agradecer al United States Institute for Peace y al Latin America Working Group por organizar este importante evento, pero sobre todo quiero agradecer su trabajo incansable por una paz duradera en Colombia, sustentada en el pleno respeto de los derechos humanos en el país. Equitas es un equipo forense independiente que surge en el 2004 como respuesta a una necesidad de las organizaciones de derechos humanos y las víctimas a una experticia forense independiente en el avance de los procesos de verdad, justicia y reparación. Equitas, al igual que Familiares Colombia, hacemos parte de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada y estamos en este momento representando esa coalición de organizaciones. Bien, me gustaría empezar por afirmar que la búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia no es una tarea fácil y no es solamente por el tiempo transcurrido entre la desaparición, muchos de ellos llevan desaparecidos más de 30 años, como registraba Ulyanov, la primera desaparición ocurrió en el 77, sino también por la complejidad de los escenarios de búsqueda como son ríos, cementerios y fosas clandestinas. Por esta razón, la búsqueda de los desaparecidos implica una investigación rigurosa que va desde el cruce de información de las distintas fuentes, perpetradores, comunidades, familiares, hasta la incorporación de herramientas técnicas y científicas para la búsqueda en terreno. Sin embargo, la búsqueda en Colombia se ha relegado al diligenciamiento de un formato por parte de los investigadores de la Fiscalía sin que efectivamente la búsqueda se incorpore al proceso de investigación judicial y a la consecución de la verdad que rodearon las circunstancias de la desaparición en Colombia. Evidencia de alentorio son las cifras que Ulyanov estaba mencionando. A más de 10 años de justicia y paz tan solo hemos recuperado el 5% de los cuerpos, muchos de los cuales aún siguen sin identificar en las bóvedas de Fiscalía y Medicina Legal. Si seguimos a este ritmo, la búsqueda de todas las personas desaparecidas en Colombia nos puede tomar alrededor de dos siglos. Si bien en Colombia existe un amplio conjunto de normas, leyes y protocolos e instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, encargadas de coordinar la política e implementar la política, existe una gran desconexión o brecha entre lo que dice la norma y lo que realmente se implementa. Podríamos afirmar entonces, sin temor a equivocarnos, y las cifras lo sustentan, que el Estado colombiano tiene aún una deuda pendiente con el conjunto de la sociedad colombiana. Es así que las organizaciones de víctimas de familiares de desaparecidos, de derechos humanos y especializadas, saludamos la promulgación del comunicado conjunto número 62 de La Habana, que establece la puesta en marcha de medidas inmediatas humanitarias y la creación de una unidad de búsqueda para dar con el paradero de las personas dadas por desaparecidas. Este acuerdo alcanzado por las partes significa el reconocimiento de la gravedad y la magnitud de la desaparición en Colombia, pero es el resultado del trabajo incansable de las organizaciones de víctimas que llevan reclamando el retorno de sus seres queridos por más de 30 años. Ahora bien, el comunicado 62 plantea grandes retos. El más importante de ellos es no repetir los errores del pasado. Es decir, que tanto las medidas inmediatas humanitarias como la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas debe responder finalmente las preguntas de las víctimas de dónde están sus seres queridos y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su desaparición. Cabe destacar que dicho comunicado contempló la participación de las víctimas organizaciones de derechos humanos y especializadas como eje central en el diseño y puesta en marcha de las medidas de búsqueda acordadas como son las medidas inmediatas humanitarias y la unidad de búsqueda. Para esto, el comunicado 62 ordenó la producción de recomendaciones a la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión tenía el mandato de producir recomendaciones para la creación de la unidad y de la puesta en marcha de las medidas inmediatas garantizando la amplia participación de las organizaciones de víctimas. A este sentido, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada respondió al llamado de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, dado el incumplimiento de la Comisión frente a lo acordado en materia de la metodología y las fechas de los encuentros, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa decidió lanzar un proceso autónomo de formulación de recomendaciones para el comunicado 62. Este proceso contó con la participación de más de 300 personas, de 90 organizaciones, de 24 de los departamentos de Colombia. Es importante señalar que la construcción de recomendaciones contó con la participación de organizaciones de víctimas de todos los actores armados. Teníamos organizaciones que representaban diferentes tipologías de desaparición como desaparición forzada y secuestro, entre otras. Se produjeron alrededor de 300 recomendaciones en tres encuentros regionales llevados a cabo en enero y febrero, que luego fueron procesadas y sistematizadas en tres bloques de recomendaciones que responden a los temas planteados en el Acuerdo 62, como son las medidas inmediatas, el fortalecimiento institucional y la creación de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. De igual manera, producto de la discusión rica y diversa, surgieron varias recomendaciones transversales a los tres puntos. Estas recomendaciones producidas en el mes de febrero fueron presentadas a la Mesa de La Habana el 15 de marzo de este año. Esto en reconocimiento al proceso autónomo adelantado por las organizaciones que hacen parte de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada y de la diversidad y magnitud de participación en los encuentros realizados por la sociedad civil. A continuación, trataré de mencionar algunas recomendaciones destacadas frente a dos de los componentes del comunicado, que son las medidas inmediatas y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Afuera en la mesa hay unas fotocopias del documento de recomendaciones donde se incluyen todas las recomendaciones frente a los tres componentes. De igual manera, los podríamos hacer circular por internet. Frente a las medidas inmediatas, las organizaciones acordamos que se solicita a las partes establecer un mecanismo claro a través del cual las víctimas, organizaciones de víctimas de derechos humanos y especializadas, puedan aportar información para la ubicación de las personas dadas por desaparecidas. Al momento, las medidas inmediatas es un mecanismo de construcción de confianza entre ambas partes, entre las FARC y el Estado, y ordenan a Medicina Legal y al CICR a implementar estas medidas, pero limitando la información a la aportada por la mesa. Las organizaciones hemos exigido que se contemple un mecanismo para que las organizaciones de las víctimas puedan entregar información para contribuir a las medidas inmediatas y para que los familiares de las víctimas sean igualmente buscados al interior de las medidas inmediatas. Segundo, se debe elaborar un cronograma y un protocolo para agilizar la entrega de dicha información por parte de las FARC y de los agentes del Estado y los grupos paramilitares. En el caso de la información provista por agentes estatales, se debe garantizar el acceso a archivos e información clasificada, órdenes tácticas y otra información que pueda dar cuenta del paradero de las personas dadas por desaparecidas. Toda esta información entregada en el marco de las medidas inmediatas debe ser transferida una vez creada la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entendemos que Medicina Legal y el CICR han avanzado en la construcción del protocolo. Sin embargo, aún seguimos esperando que formalmente se nos presente dicho protocolo y que más aún se definan los mecanismos mediante los cuales las organizaciones de víctimas de derechos humanos y especializadas podemos suministrar información y participar en el seguimiento y monitoreo de la implementación de estas medidas inmediatas. Las recomendaciones, ahora quisiera pasar a las recomendaciones frente a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Las recomendaciones construidas frente a la unidad constituyen la mayoría de las recomendaciones producidas en el marco de los encuentros. Esto evidencia la importancia y la expectativa que ha generado la creación de una unidad al interior del movimiento de derechos humanos, pero sobre todo al interior de las víctimas. Las recomendaciones producidas se dividieron en varios bloques, entre ellos la naturaleza de la unidad, los objetivos, su temporalidad, su estructura y la manera en que debe operar. De manera resumida, se plantea que la unidad especial de búsqueda de personas dadas por desaparecidas deberá ser independiente y estar a un nivel jerárquico dentro de la estructura del Estado que le garantice requerir a otras instituciones del Estado. Deberá tener un alto grado de autonomía jurídica y financiera con personalidad jurídica propia que le permita suscribir convenio y recibir recursos de la cooperación internacional. Tener un rubro asignado directamente en el presupuesto de la nación y contar con su propia planta de personal. Los objetivos de la unidad deberán ser determinar el universo de víctimas dadas por desaparecidas. En Colombia tenemos un serio problema frente al número de cuántas personas han sido desaparecidas en el marco y en ocasión del conflicto armado y de la violencia sexopolítica. Como lo decía Juliano, las cifras datan desde 20 mil casos hasta 100 mil casos y todavía no tenemos una cifra consolidada. Pero la unidad debe ir un poco más allá y aparte de establecer el universo debe caracterizar las víctimas, debe caracterizar el concepto dadas por desaparecidas. Diferenciar claramente de qué se trata una desaparición forzada, un secuestro, un reclutamiento forzado, una muerte en combate. Esto en aras de garantizar la verdad a las víctimas y a sus familiares. De igual manera, la unidad debe tener el objetivo de reforzar, actualizar y poner en marcha el Plan Nacional de Busque y garantizar la participación efectiva de los familiares de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil en todo el proceso. Esperamos que la unidad funcione como mínimo 10 años y que este periodo de tiempo se pueda revisar de la mano de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas y especializadas, si se considere necesario que se hace necesario más tiempo su funcionamiento. Finalmente, la unidad deberá articularse con los demás componentes del sistema de verdad, justicia y reparación a través de la formulación de un protocolo claro de trabajo y circulación de la información. Se debe garantizar que la información recibida o producida por la unidad constituya insumo para el esclarecimiento y la justicia a cargo de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. A manera de conclusión, me gustaría resaltar que la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil no finaliza en la producción de las recomendaciones. Por el contrario, debe considerarse como el inicio de un proceso que garantice que las voces y las propuestas desarrolladas sean tenidas en cuenta e incorporadas en la construcción y puesta en marcha de las medidas inmediatas y de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Desde la mesa hacemos un llamado e insistimos en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante la presentación de las recomendaciones el 15 de marzo en La Habana en cuanto a la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento e interlocución para implementación de las medidas humanitarias y la unidad de búsqueda. Estamos esperando a que el Estado colombiano y a que la mesa abra esos espacios de seguimiento prometidos en esa jornada del 15. Finalmente, en Colombia no ha existido hasta ahora una voluntad política real de búsqueda de personas desaparecidas, representada en un accionar articulado de las instituciones, de la destinación de recursos económicos y técnicos suficientes y en la garantía de la participación de las organizaciones y víctimas en los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna de todas las personas desaparecidas. Esperamos que la puesta en marcha de la unidad esté acompañada de voluntad política real para que ésta cumpla su mandato y así se salde la deuda histórica con las víctimas y sus familiares. Muchas gracias. Gracias Diana, vamos a intentar ahora conectar con la persona que tenemos a través de Skype. Ahora hay un café justo aquí a la salida y al fondo del pasillo también hay baños, tanto para damas como para caballeros. Muchas gracias por su atención, gracias también a los oradores por sus presentaciones y estoy deseosa de participar en las siguientes conversaciones. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, ponemos ya todos llenos de energía con el cafecito que hemos tomado. Un placer estar con nosotros, a Christoph Harnish. Él es el jefe de RCRC en Colombia. Ha sido el jefe de delegación desde agosto del 2014, asociado con la Cruz Roja ya muchos años. Ha trabajado en campo y en la sede en Ginebra. Sé que tiene mucha experiencia que nos trae al tema. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra a Christoph con unos 10 minutos para que nos cuente un poquito del papel del Comité Internacional de la Cruz Roja de los desaparecidos en Colombia. Y después Lisa Hogarth hará sus comentarios. Chris, le damos la palabra. ¿Pueden escucharme? Bueno, muchas gracias por la invitación del Instituto. Muchas gracias por la invitación también a los colegios panelistas. Yo quiero darles algunas informaciones desde el punto de vista del CICR y algunas conclusiones que yo personalmente pienso importantes para el proceso que estamos viviendo en la búsqueda de personas desaparecidas. Primero, para nosotros, las medidas acordadas en el acuerdo del 18 de octubre de 2016. ¿Pueden escucharme ahora? Sí. Perfecto. El hecho de que dos? El CICR reconoce y aplaude los esfuerzos y la voluntad político que, Excuse me, Could you turn off the video portion and just use the audio that way? There's less chance of the call being dropped. que solamente tenga el audio por favor puede empezar nuevamente pero no oímos el resto muy bien voy a empezar nuevamente gracias lo lamento cristo sigue adelante las medidas acordadas en el acuerdo del 18 de octubre 2016 por las partes en el proceso de paz en la habana son un avance crucial para las víctimas de este país el hecho de que dos partes en el conflicto hayan decidido actuar para resolver un problema monetario de enorme magnitud para los colombianos es algo muy importante que recibimos con pene plácito el 6R reconoce los esfuerzos y la voluntad política que han hecho posible este acuerdo es un punto fundamental porque debemos reconocer que dos partes que tienen intereses políticos en una negociación han han encontrado tiempo para hablar de un acuerdo humanitario y eso es algo muy importante y esto no se ve en muchos casos en muchos conflictos en el mundo sin embargo no hay que olvidar que las dimensiones de la desaparición de Colombia han alcanzado proporciones descomunales por ello debemos estar preparados para que la búsqueda de las personas desaparecidas y el acompañamiento de sus familias sea una labor a largo aliento los mecanismos acordados deben sentar las bases para una tarea que se prolongará por muchos años y que deberá gozar de una competencia, capacidad y de facultades suficientes incluso con los recursos materiales y humanos necesarios para responder a las víctimas de todos los actores del conflicto armado las consecuencias humanitarias son incontables familias destrozadas, afectación psicológica por la pérdida estigmatización, necesidades económicas apremiantes por ello la desaparición en Colombia ha sido un tema urgente para nosotros y una problemática en la que seguiremos concentrando nuestros ascensos en los años a venir el RSI-CR reconoce y conoce de cerca la incertidumbre de los familiares al no saber qué pasó con sus seres queridos el sentimiento de pérdida ambigua que les genera el no saber si están vivos o muertos dónde están y sobre todo por qué desaparecieron el proceso de encontrar a un ser querido es largo y doloroso por eso es muy importante el compromiso, el apoyo y la solidaridad de la sociedad en general y el trato digno de las instituciones hacia los familiares sin embargo y desafortunadamente en ciertos casos para algunas familias no habrá nunca una respuesta definitiva por qué no habrá información suficiente el RSI-CR ya está trabajando en la implementación de las medidas inmediatas en el marco del acuerdo del 18 de octubre para la búsqueda de personas desobrecidas el objeto para nosotros es única y exclusivamente humanitario y nuestro rol se centrará y se centra inicialmente en tres tareas primero recibimos y organizamos la información sobre las personas desaparecidas tanto la información que provenga de las partes, gobierno y las FARC como la recolectada por nosotros, las organizaciones de víctimas de tal manera que podamos poner en marcha lo antes posible la búsqueda de estas personas esto es un trabajo complicadísimo y no hay que subestimar la dificultad porque la dificultad mayor en esta tarea es obtener información detallada no es suficiente conocer algunas informaciones hay que conocer información detallada y esto requiere tiempo y esfuerzo segundo, estamos elaborando un plan de trabajo junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Censas Forenses quien es nuestro socio, quien es la institución más importante con la cual hemos colaborado en los últimos años esto para esclarecer de manera coordinada los casos que sean prioridad y tercero, finalmente haremos un puente con las familias de las personas desaparecidas para brindarles nuestro apoyo mientras se resuelvan los casos de sus seres queridos y los haremos partícipes del proceso de búsqueda, identificación y entrega digna de estos humanos esto es importante porque una de las medidas para tratar de los problemas de las familias ¿Me he escuchado? Sí, hay que comenzar después de que estabas hablando de que uno de los temas para tratar los problemas de los familiares y luego se cortó nosotros necesitamos hacer un puente con las familias de las personas desaparecidas para brindarles nuestro apoyo mientras se resuelvan los casos de sus seres queridos y los haremos partícipes del proceso de búsqueda, identificación y entrega esto quiere decir que hay que en la medida de lo posible encontrar soluciones concretas para que las familias puedan participar en todo este proceso esto no es fácil, esto es difícil y requiere tiempo también el trabajo concreto del CICR hará parte de una primera fase de medidas humanitarias para solucionar este grave problema el gran reto será la segunda fase de este proceso liderada por la nueva unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado para nosotros es clara la necesidad de que esta unidad cuente con el peso necesario dentro del Estado colombiano para que pueda cumplir su papel de apoyo a los familiares según sus necesidades especialmente el apoyo psicosocial y la búsqueda activa de personas desaparecidas es fundamental que haga parte de un sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición más amplio para el CICR lo más importante en el proceso de búsqueda que se abre con estas medidas son las familiares que han sido, son y serán el centro de la acción humanitaria de nosotros la desaparición de personas en Colombia es una prioridad para nosotros en este sentido las tareas que emprenderemos en el marco de medidas acordadas por las partes no son nuevas para nosotros continuamos como siempre al lado de los familiares brindándoles apoyo psicológico y apoyo psicosocial y económico información sobre sus derechos y apoyo para la búsqueda de sus seres seguidos desaparecidos durante los últimos 10 años hemos recuperado los restos de 93 personas en zonas de conflicto tan solo en los últimos 4 años hemos apoyado a 560 familias en la búsqueda de sus seres queridos y a otras 320 les hemos brindado apoyo psicosocial a través de iniciativas como nuestra campaña del derecho a saber hemos promovido la solidaridad de la sociedad con las familias de los desaparecidos más allá de las cifras lo más importante para nosotros ha sido el compromiso constante por aliviar el sufrimiento provocado por la desaparición tengo la certeza de que con el proceso que ahora se abre podemos hacer mucho más para encontrar las respuestas que tanto se anhelan las esperanzas en el país son inmensas aunque el camino será muy largo nuestra experiencia en otros países donde ha habido conflictos armados nos indican que solucionar el problema de la desaparición en Colombia necesitará años y esfuerzos sostenidos en el tiempo en conclusión dos puntos el primero es la desaparición es un fenómeno humanitario esto no hay duda es también un fenómeno que va a impactar de manera mucho más importante la sociedad colombiana en total porque siempre en estas situaciones de conflictos armados cuando se terminan los políticos los negociadores no tienen suficiente tiempo para dedicarse a la tarea de estructurar la búsqueda de personas desaparecidas y esto se vuelve en muchas situaciones en un asunto político con reivindicaciones de de algunos grupos de familiares y el problema que siempre tenemos es que si no hay un esfuerzo claro transparente habrá tensión política que va a dificultar la tarea de la búsqueda eso lo hemos visto en todos los países el problema más grande en el Líbano de hoy cuando se habla de la guerra de 75 hasta 92 el problema político más importante es la desaparición durante este conflicto en el caso de la guerra entre Irán e Irak en estos momentos en estos años hemos trabajado mucho con las partes para encontrar personas desaparecidas esto quiere decir que la desaparición como fenómeno como sufrimiento no va a desaparecer en la vida de una sociedad aquí en Colombia tenemos al menos la voluntad de las partes para comenzar tratando de este problema esto requiere en un tiempo durante el cual los negociadores aún tienen otras tareas para definir que hay que comenzar de manera con energía la implementación de esto y nos damos cuenta de que en Colombia esto va a requerir mucho más tiempo que hemos anticipado el segundo punto es la implementación se hará siempre con las institucionalidades que tiene un país no se puede soñar de institucionalidades que sean ideales está claro que uno de los retos más importantes de las instituciones hoy cuando se trata de desaparición es encontrar información es saber lo que pasó hace 15 20 30 años en la vereda X y no hay registros una vez más se puede ver en el caso de Colombia que una de las medidas que nosotros queremos que las partes en un conflicto los beligerantes adoptan sea el registro mínimo de los soldados de los combatientes desaparecidos estos no se hace suficientemente y en el caso de Colombia esto va a ser uno de los retos más importantes es un poco para las instituciones para los combatientes para las partes en conflicto el momento de verdad de dar información que muchas veces no ha sido conectada de manera seria y con la voluntad de esclarecer el problema de la desaparición en este sentido el trabajo adelante será el trabajo mucho más complicado que muchas personas en este país están pensando el 6R tiene el compromiso de continuar ayudando pero no son organizaciones internacionales no es la dimensión internacional solamente que puede solucionar este problema van a ser los colombianos van a ser las ONGs colombianas van a ser las instituciones colombianas que van a trabajar el frente en este esfuerzo que es un esfuerzo muy importante pero en un ámbito político muy complicado muchísimas gracias por su atención mil gracias Chris ahora le vamos a hacer la palabra a Lisa Hoggard para hacer un comentario sobre las presentaciones muchas gracias Jenny creo que ya han escuchado a todos los oradores el día de hoy decir que este nuevo acuerdo sobre las desapariciones forzadas alcanzado en La Habana ofrece una oportunidad histórica para brindar respuestas a las familias de los desaparecidos al igual que todos los acuerdos de paz las premisas se cumplirán si se implementa de manera rigurosa con la participación de las víctimas Colombia tiene ventajas de verdad un esfuerzo organizado por organizaciones de familiares de los desaparecidos y organizaciones de derechos humanos y están reunidos en el grupo de trabajo de desapariciones forzadas la ventaja de este compromiso reciente del gobierno y de la FARC en La Habana el respaldo de la ICRC y capacidad técnica notable dentro de Colombia tal y como hemos visto de medicina legal lo que se necesita ahora entonces es llevar a cabo de manera coordinada con las víctimas lo acordado lo que incluye la búsqueda las investigaciones las reparaciones exhumaciones y la entrega de los restos de los desaparecidos con dignidad y esto es algo que hay que enfatizar notablemente tal y como hacen las organizaciones de víctimas también debe haber protecciones adecuadas para las víctimas de las desapariciones forzadas que continúan sufriendo hasta el día de hoy amenazas ataques para que paren con sus esfuerzos con su lucha por la verdad y la justicia la comunidad internacional tiene un papel a desempeñar en la implementación de este acuerdo de suma importancia esta es una tarea realmente abrumadora y costosa debido a la naturaleza técnica de la respuesta necesaria al igual que a la escala de las desapariciones forzadas en Colombia que es realmente grande es muy importante tener el apoyo internacional para el mecanismo de búsqueda para las investigaciones y para los esfuerzos forenses también es importante no solo encontrar esfuerzos gubernamentales para la implementación de esta parte de los acuerdos de paz sino también financiar a las organizaciones de víctimas de derechos humanos e iniciativas forensicas independientes debe haber un esfuerzo de la sociedad civil que sea robusto para monitorear verificar y hacer un seguimiento de la implementación de los acuerdos de paz el gobierno de Estados Unidos también puede ayudar desclasificando para que la información para que la comisión de la verdad tenga acceso a la información que existe sobre las operaciones los actores del conflicto parte de esta información podría ayudar a revelar la verdad sobre las desapariciones y también los paraderos de algunos de los cadáveres Estados Unidos también debería reflexionar sobre las desapariciones forzadas en Colombia ya Ulyanov mencionó que si bien las desapariciones forzadas son llevadas a cabo por todos los actores guerrillas paramilitares agentes estatales entre otros la mayor parte de las desapariciones forzadas ocurrieron entre el 2000 y el 2005 a través de organizaciones paramilitares y en algunos casos a través de la colaboración o actos de omisión por parte del Estado Estados Unidos precisa reflexionar sobre los falsos positivos las ejecuciones y también que ocurrió con las desapariciones forzadas y como eso tiene diferentes impactos dentro del plan Colombia y la asistencia brinda por Estados Unidos además del progreso y la misión encontrar a los perdidos a las personas desaparecidas es esencial para encontrar justicia también es urgente contar con una deliberación más integral y abierta sobre quién ha desaparecido quién hizo que desapareciera quién permitió que ocurriera y por qué las desapariciones forzadas incluyen diferentes actores paramilitares guerrillas agentes estatales que controlan a las comunidades y la silencian eliminando a los líderes de movimientos sociales y también líderes de la comunidad inculcan el miedo en aquellos que quedan atrás o que quedan y pretenden así conseguir el silencio de estas personas para poner fin a este capítulo de la historia Colombia tiene que abrir el libro de las desapariciones abrir sobre ello debatir sobre ello y traerlo a la luz muchas gracias a los participantes por su colaboración y por ese papel que tanto nos inspira a todos nosotros muchas gracias me gustaría en primer lugar darle las gracias a todos los participantes creo que ha sido un intercambio de ideas y conceptos muy fructífero la mesa en La Habana ha resumido su trabajo el día de ayer las desapariciones sin embargo el acuerdo sobre las desapariciones continúa avanzando en su implementación y creo que hemos escuchado varios obstáculos escollos que hay que enfrentar en el futuro y espero que además de identificar esos obstáculos y empezar a pensar cuáles podrían ser a medida que avancemos también podamos generar ideas sobre cómo confrontar estos obstáculos cómo enfrentarnos a ellos y superarlos he escuchado por parte de los oradores primero las cifras son decenas de miles de personas y pensamos en familiares que están buscando a sus seres queridos dentro de sus propias familias y la tarea tan abrumadora que esto supone encontrar a esa persona y lo multiplicamos por decenas de miles de personas entonces podremos empezar a vislumbrar un poquito lo difícil que es obtener la verdad de qué es lo que ocurrió no sólo la verdad individual sino también colectiva también hemos escuchado la dificultad del hecho que las desapariciones ocurren y pasa mucho tiempo entre la desaparición y los esfuerzos forenses o aquellos que se puedan realizar para encontrar o buscar a ese ser querido también hemos escuchado mencionar la falta de competencia la falta de capacidad la falta de recursos recursos materiales en particular la falta de información la necesidad de información sumamente detallada también se ha hablado de los protocolos interinstitucionales que operan basándose en las necesidades burocráticas no tanto las víctimas que buscan a sus seres queridos también se ha hablado de la bueno no se ha hablado mucho pero se ha dicho que se carece de una única base de datos con todos los nombres de estas personas y la necesidad de tener un enfoque mucho más coordinado y también políticas públicas más coordinadas para abordar estos problemas se ha hablado de buenas leyes que no se aplican brechas entre las normas y la implementación falta a veces de voluntad política falta de capacitación de magistrados también sistemas que dependen de la presión de las víctimas para que operan y esto no es una buena posición esto no es bueno para las víctimas el gobierno debería estar a la vanguardia diseñando políticas que satisfagan las necesidades de las víctimas cuyos derechos han sido violados también las amenazas contra aquellos que están buscando a sus seres queridos luego lo que ha dicho el doctor Valdés el pasado histórico donde hay puertas cerradas las indiferencias que existan luego también procesos que son tecnológicamente complicados con impedimentos geográficos mencionado por Diana los ríos la deteriora como se deterioran las pruebas los cadáveres a lo largo del tiempo y luego imaginen también las expectativas que se han creado porque ha habido un acuerdo que se ha alcanzado en La Habana y dice que se va a hacer algo que se van a acelerar esos esfuerzos así que una vez más hay una gran cantidad de esperanza y conjunto con esta esperanza hay también una obligación por parte del Estado de que esto sea ahora diferente que no se repitan los errores del pasado y que se ayude a las víctimas con este resumen muy breve ahora me gustaría ceder la palabra a cualquier persona que tenga una pregunta por favor identifíquense digan la institución a la que pertenecen y pueden dirigir la pregunta a un orador en concreto o en general como lo deseen me llamo Moira Burris trabajo con Peace Brigade Internacional y ofrecemos acompañamiento a los defensores de derechos humanos en lugares donde Colombia donde estas personas se ven amenazadas ofrecemos también acompañamiento a familiares colombianos y otras organizaciones familiares de desaparecidos quisiera hacer una pregunta a Urianov pero también a los otros oradores que hablen un poquito de las amenazas y ataques que sufren organizaciones como familiares colombianos u otras organizaciones Fundación Erika Bautista también ha recibido amenazas de muerte por el trabajo que están llevando a cabo respaldando a los familiares desaparecidos si pudieran hablar también del tipo de respuesta que han recibido por parte del gobierno colombiano cuando han ocurrido estas amenazas y si creen que la respuesta es adecuada o no y si no es adecuada que se necesita para responder mejor ante esta situación gracias vamos a escuchar un par de preguntas y luego le cederemos la palabra a los oradores buenos días mi nombre es Armando Bosquera y tengo algunas inquietudes para presentárselas aquí al doctor Valdés y el doctor Franco particularmente si no hubiese recibido un asilo político por parte del gobierno de los Estados Unidos probablemente estaría formando parte de esa lista de desaparecidos si no me vengo a este país cuando se habla de desaparecidos se habla de la unidad de búsqueda y se habla de una convocatoria nacional e internacional como lo dijo el doctor Valdés mi inquietud es ¿por qué no se habla del gobierno de la FAR de los paras del ELN y los narcotraficantes que creo son los estamentos que tienen que ver con esas desapariciones en ningún momento escuché hablar de las fosas comunes que en Colombia hay por doquier cuando el doctor Valdés habla del caso de Bojayá que es mi región es mi departamento del Chocó ese es un pueblo muy pequeño ese es un pueblo donde todo el mundo se conoce la FAR puso una bomba y murieron 117 personas mi pregunta al doctor Valdés es ¿será que hubo desaparecidos cuando ahí todo el mundo se conoce y todo el mundo supo quiénes fueron los que murieron? muy amable gracias bueno si no le importa esperar un poquito porque creo que los oradores prefieren responder primero las dos preguntas que se les ha formulado desafortunadamente la defensa de los derechos humanos en Colombia y el ejercicio de nuestros derechos a buscar a nuestros familiares a la verdad la justicia y la reparación integral sigue siendo una actividad muy riesgosa como quiera que aún hoy subsisten amenazas por parte de los agentes estatales y de los grupos paramilitares que operan en el país en contra de las personas que defienden sus derechos de la misma forma que contra las personas que por ejemplo reclaman la restitución de sus tierras recientemente asistimos a la ejecución de una ofensiva paramilitar de grandes proporciones por parte de ese grupo que se autodenomina autodefensas gaitanistas de Colombia conocido como los urabeños o el clan usuda que logró paralizar buena parte del país con amenazas intimidaciones a la sociedad y bueno no tengo las estadísticas a la mano pero sabemos que muchos reclamantes de tierras han sido asesinados en los últimos tiempos y en contra de las organizaciones de las familias de las víctimas persisten las amenazas el estado tiene un comportamiento reactivo frente a eso y en el mejor de los casos ofrece esquemas de seguridad que a mi juicio son precarios consistentes en vehículos y sistemas de comunicaciones pero lo correcto desde nuestro punto de vista es que no hubiera amenazas en contra de nosotros y que pudiéramos ejercer nuestra labor en forma libre sobre la pregunta del señor Mosquera si desafortunadamente en Colombia existen bueno el doctor Valdés lo explicaba en su intervención alguien decía que Colombia es una gran fosa común los cementerios de Colombia son escenarios precarios en donde no hay un orden claro para la inhumación de los restos en ese sentido de quitas ha desarrollado una campaña muy interesante no sé si Diana pueda referirse sobre el tema del sello narcés y bueno en los campos colombianos una gran cantidad de fosas que no han sido sumadas frente a lo cual nosotros tenemos propuestas concretas a partir de la de la formulación del plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas es posible encontrar esas fosas aunque sean regiones extensas porque el plan propone una estrategia científica y clara para tal efecto muchas gracias en torno a la primera pregunta pues el instituto nacional de medicina legal no tiene registrado que a sus funcionarios les hayan llegado amenazas pero lo que si registramos nosotros es las muertes de personas que están vinculadas con temas de derechos humanos o defensa de familiares y permanentemente nosotros estamos registrando no solamente la muerte sino las circunstancias en que han muerto tenemos el diseño y la implementación del protocolo de Minnesota el protocolo de Estambul para la identificación de las muertes en conflicto la identificación de tortura de tratos crueles inhumanos y degradantes entonces si el instituto si tiene estadísticas que muestran como en los últimos años si se han ocurrido este tipo de muertes respecto a la pregunta del señor Mosquera entonces quiero recordarles uno el instituto es un organismo científico no nosotros no somos un organismo de investigación policial es la fiscalía la general de la nación nuestra misión es auxiliar a la administración de justicia pero en ese ámbito lo hacemos eminentemente científico reconocemos claro y sabe el instituto y es fuente de primera mano de que en Colombia no solamente los cadáveres en condición de no identificados están en los cementerios sino que también están por fuera de los cementerios cuando se conoce la existencia de una fosa clandestina sea individual o común claro el instituto está atento a participar ahora en ese sentido hemos hecho un llamado o yo he hecho un llamado a todos los estamentos tanto de gobierno como ONGs como la academia a unificar los criterios porque también hemos conocido que en esta búsqueda en la recuperación especialmente de los cuerpos se aplican técnicas que no son las mejores que no son las más favorables y todos entenderán que a partir de allí puede darse o bien el éxito o el fracaso de la identificación de los cuerpos por eso dado el momento que vive Colombia el momento social y político que genera estos diálogos con la guerrilla más antigua de América y dado esta disposición el instituto ha convocado a que todos construyamos unos parámetros mínimos de buenas prácticas para la búsqueda recuperación análisis e identificación es decir tener un solo parámetro un parámetro estándar que nos garantice la aplicación de esos procedimientos científicos pero es claro y lo decía el señor Christoph que muy seguramente no todos los cuerpos que recuperemos los vamos a poder identificar y es muy claro que además de la identificación el instituto de medicina legal tiene una gran responsabilidad y es descubrir la verdad uno de los principales derechos que se le ha violado a las víctimas en todos estos años de sufrimiento de Colombia ha sido el derecho a conocer el derecho a conocer que es un derecho fundamental es el que nos motiva no solamente la identificación porque estamos centrando el problema solo en la identificación humana es el derecho a conocer de qué murió cómo murió quiénes intervinieron los elementos constitutivos que pueden llevar a esclarecer eso están allí de tal manera que nuestra preocupación es que las prácticas que lleven a eso sean las mejores por eso hicimos esa convocatoria el tema de Bojayá vea claro es un tema que nos duele es un tema de se cumple ahorita el 2 de mayo 14 años y es un tema que a todos nos duele ¿por qué? porque en su momento las circunstancias fueran las que hubieran sido no permitieron o no cedieron o hay muchas causas no se aplicaron los mejores procedimientos y eso hay que reconocerlo y yo nunca cuando asisto a este tipo de foros no estoy en posición de callar nada ni de ocultar nada no se aplicaron los mejores procedimientos y hoy hay familiares reclamando a sus cuerpos porque no aparecieron en la lista porque en su momento se hizo una entrega colectiva no se hizo una entrega individual porque en su momento se violaron ese derecho fundamental de cada familiar de tener su cuerpo y hacerle el duelo entonces por eso es que el instituto está ahorita empeñado en retomar el caso revisar cada uno de de los aspectos científicos volver al terreno de hecho en ocho días el próximo miércoles voy a estar con los familiares allá mismo en Bojayá para revisar y recuperar y volver a exhumar y volver a a cada sitio a ver si los 114 conocemos que son 114 los podemos hallar ahora esto es una empresa gigantesca esto es una empresa gigantesca la doctora Diana ha hablado de que una de las propuestas es que la unidad dure 10 años vea yo les aseguro que la experiencia de otros países latinoamericanos nos demuestran que más de 10 años va a durar esto esto un 10 años no se arregla cuando me preguntan cuánto va a demorar eso le digo no sé pero entre más tarde comencemos más nos vamos a demorar gracias buenos días para todos mi nombre es Enrique Montes de la asociación Miraísmo Internacional una ONG con sede en Ginebra de Derechos Humanos pero con presencia en varios países de Latinoamérica y trabajo intenso relacionado con el proceso de paz en Colombia hemos abordado los papeles de la mujer por ejemplo o de los migrantes o también de los grupos religiosos en el proceso de paz quisiera como que mi pregunta fuese dirigida partiendo de los números tan abrumadores pues a a la dimensión humana y quisiera preguntarles y más allá de todos los asuntos técnicos que hemos debatido existe una ruta para paliar el impacto y el dolor que todo esto también genera en los seres humanos en las familias recuerdo un foro reciente en Naciones Unidas de Mujeres que ellas abordaban esa preocupación la doble victimización las lesiones mentales que genera también y si existe un sistema realmente organizado en el cual pues ustedes están incluidos o son parte de él pero si hay un sistema que coordine todo esto si son tenidos en cuenta por ejemplo profesionales como los psicólogos o las organizaciones basadas en la fe o las confesiones religiosas o las organizaciones pues de mujeres de familia y y cómo cómo maneja ese sistema si es que existe qué procedimientos cómo funciona y cómo maneja pues el poder mitigar o paliar en gran medida pues este impacto que genera lo que es la recuperación también de esos cadáveres de identificación en las familias y en la dimensión humana muchas gracias vamos a intentar responder esta pregunta y luego también me gustaría incluir a Chris Harnish en la conversación para ver si igual él puede responder primero y luego le cedemos la palabra a los oradores ¿puedo responder en inglés? sí por supuesto me gustaría hablar un poquito más sobre lo que el doctor Valdés ha mencionado teniendo en cuenta las atrocidades la brutalidad de este conflicto no es el momento de quedarse atascado en qué es o atorado en qué es lo que ocurrió cuando se trata el tema de los desaparecidos tenemos que dejar todo esto a un lado y concentrarnos en la dimensión humana en las condiciones humanitarias y el apoyo a las estructuras existentes ONGs existentes o agencias gubernamentales es algo crítico que las personas con influencia no caigan siempre en las mismas historias o acusaciones o explicaciones de quién fue el peor el responsable de las atrocidades quién fue el el responsable del mayor número de fosas comunes creo que tendríamos que tenemos que tener muy claro que este país está en camino de llegar a un acuerdo y si queremos abordar el tema de los desaparecidos tenemos que saber primero establecer prioridades esto no es algo que podamos hacer los colombianos deben hacerlo en segundo lugar en cuanto el apoyo psicológico y psicosocial Colombia tiene una gran cantidad de expertos y debemos recurrir a su apoyo es una iniciativa que se va a comenzar ahora y es necesario que esté mejor estructurada se precisa de mayor capacitación y preparación de los expertos ya sean de otros países y que vengan ya sean de otros países de América Latina o de otros países de otros lugares del mundo porque cuando vemos a las familias afectadas no sólo a las familias afectadas directamente sino también pero todos los familiares podemos ver que existe una necesidad de que la sociedad entienda cómo abordar estos temas cómo abordar el sufrimiento humano que están sufriendo es sumamente importante y esto es algo que vamos a tener que fortalecer en los próximos años de tal manera que traigamos a muchos expertos porque se precisan de muchos expertos y estas personas no se necesitan en las ciudades sino en las zonas más afectadas por los diferentes conflictos que han tenido lugar en este país lo que estamos viendo es que hay mucha buena voluntad pero que hay que mejorar y esto es un importante cuando se toca el tema del sufrimiento humano el sufrimiento de las personas de los familiares y aquí es donde necesitamos mucho apoyo y no olvidemos que las áreas más afectadas por el fenómeno de la desaparición las personas en estas zonas de hecho todavía no han alzado su voz alzarán la voz en los próximos años simplemente porque a día de hoy tienen miedo saben que es lo que ha ocurrido a personas que ellos conocen pero tienen miedo y debemos respetar eso porque no podemos imponerles que hablen y que digan que es lo que ha ocurrido en el día de hoy estamos en una situación en la que el dolor mental de estas personas lo que han sufrido a lo largo de los años es muy fuerte a pesar de que hayan pasado tres o cuatro años no ha cambiado nada cuando estas personas puedan alzar la voz entonces creo que el trabajo de curación de apoyo psicosocial y de apoyo también económico va a ser muy importante porque no es útil concentrarse únicamente en el apoyo psicosocial porque si se tiene apoyo psicosocial pero pobreza también esto no va a ser eficiente así que hay que integrar todo esto para apoyar a las familias y luego tener en consideración también que estas familias no deberían ser identificadas simplemente como familias que necesitan asistencia sino como miembros de una comunidad que hay que apoyar también la tarea es enorme lo que yo estoy viendo en este momento es que hay una voluntad de iniciar el camino y cuando esto existe si hay buena estructura buena organización y eso es algo que hay que debatir me parece que mucho más que tenemos que hacer pero concentrémonos más bien en la tarea de iniciar la tarea no en medio de acusaciones sino de la disponibilidad del deseo de resolver los problemas gracias Christophe ahora vamos a pasar aquí a la mesa a ver quién quiere responder un comentario adicional frente al tema del apoyo psicosocial para las personas para las comunidades afectadas y para las víctimas la ley 1448 de 2010 2011 la ley de víctimas estableció una orden al ministerio de salud de crear un programa de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado colombiano este programa se llama el PAP-CIVI programa de atención psicosocial a víctimas y se supone que desde entonces las víctimas tienen derecho a acceder a una atención psicosocial sin embargo lo que hemos visto especialmente y referido a víctimas de desaparición es que el acompañamiento psicosocial se limita al momento de la entrega es decir que hay acompañamiento de la unidad de víctimas cuando hay una recuperación de restos cuando se ha identificado a la víctima y cuando se le avisa muchas veces al familiar que ni siquiera tiene idea que su familiar está desaparecido o que está desaparecido y muerto se le avisa a través de una comunicación desde la Fiscalía General que su familiar ha muerto y que se lo van a entregar en un acto administrativo tal día y que en ese acto administrativo va a contar con el apoyo psicosocial de un empleado de la unidad nos parece que que el apoyo psicosocial ofrecido a las víctimas es muy precario que es necesario pensar un apoyo psicosocial que sea transversal a todo el proceso proceso de búsqueda identificación y entrega y que entienda la participación de las víctimas y de los familiares en esos espacios como fundamental y lo potencia y eso es algo que en este momento no se hace de igual manera nos parece que el acompañamiento psicosocial debe ir ligado a una explicación técnica de lo que los familiares pueden esperar al momento de una entrega y esto lo digo pensando desde el trabajo que hace Equitas nosotros hacemos eso es decir mezclamos lo técnico con lo psicosocial para que el familiar pueda estar preparado para saber que él espera en un momento de una entrega y esto es algo que realmente no se ha avanzado en el país y yo creo que ahí hay otra deuda del Estado y no solamente con las víctimas de desaparición sino con las víctimas del conflicto en general la situación de salud mental de las víctimas del conflicto es muy precaria y de igual manera la intervención del Ministerio de Salud en ese sentido yo quisiera hacer una referencia muy pequeña con respecto a la posibilidad de no encontrar a las personas desaparecidas o no identificarlas todas sabemos que esta es una posibilidad pero no nos gusta hablar a mí no me gusta hablar de ella me gusta más bien plantearme la posibilidad de sí encontrarlos a todos porque es la responsabilidad del Estado y me parece que la preparación con la que el Estado y estas nuevas entidades que se crean en el marco de justicia transicional asuman la investigación preliminar para determinar qué fue lo que le pasó a nuestros seres queridos minimiza el riesgo de no encontrarlos pero sobre todo garantiza que si llegado el momento no podemos encontrarlos los familiares tengan la certeza que el Estado agotó todos los recursos disponibles para la búsqueda pero sobre todo para establecer dónde están sus seres queridos y qué fue lo que les sucedió y yo creo que ahí es muy riesgoso decir de entrada que no los vamos a poder encontrar sin haber agotado primero todos los recursos disponibles en el esfuerzo de encontrarlos buenas tardes a todas y todos está funcionando mi nombre es Rafael Barrio yo soy del colectivo de abogados José Alvear Restrepo de Colombia el doctor Carlos Valdés comenzó su intervención diciendo que los errores cometidos en el caso Palacio de Justicia no se iban a volver a repetir y esa es una buena noticia no sólo para Colombia sino para la comunidad internacional porque quienes no recuerdan lo sucedido en lo del Palacio de Justicia en 1985 un comando del M19 se tomó la sede de las altas cortes en Colombia publicadas en la Plaza de Bolívar y hubo una reacción legítima que tenía que hacer el ejército pero desproporcionada fue lo que la corte interamericana de derechos humanos al condenar al Estado colombiano llamó la toma y la retoma del Palacio de Justicia retoma donde hubo excesos donde hubo luego de acabada el operativo agentes del Estado miembros del Ejército Nacional comitieron desapariciones forzadas ejecuciones extrajudiciales torturas el año pasado el Instituto publicó identificó a varias víctimas por ese retoma están condenados hoy militares otros están siendo investigados y uno ha sido desuelto entonces esa es una buena noticia doctor Carlos Valdés mi pregunta va a lo siguiente se ha informado que hay un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja ya el delegado del Comité nos ha dicho que obviamente ese trabajo hay que hacerlo con las instituciones colombianas la pregunta va dirigida a lo siguiente los familiares de las víctimas del Palacio han solicitado también la intervención el acompañamiento al Instituto porque esto hay que hacerlo con las autoridades colombianas de organizaciones internacionales de carácter no gubernamental por ejemplo por ejemplo el grupo de antropología forense de Argentina entonces si esa actividad puede ser complementaria a la que puedan adelantar tanto el Instituto de Medicina Legal como el Comité Internacional de la Cruz Roja colombiana muchas gracias si el Instituto siempre está abierto a que su trabajo científico sea transparente y en ese sentido en el caso específico de Palacio de Justicia si se abrió la posibilidad para que el equipo de antropología de Argentina el equipo de 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 Argentina más unos expertos en genética humana de España se involucren para revisar el caso en este momento como nosotros hicimos la propuesta no somos nosotros los que la desarrollamos el Instituto solo planteó y tiene todos los estudios sobre la mesa para que sean revisados por ellos o por cualquier otro organismo científico pero en este momento es la Fiscalía General de la Nación la que tiene el proceso quien hace los trámites ante Cancillería para que esas instituciones esas ONGs internacionales o expertos internacionales lleguen a conocer esos mínimos detalles forenses en este momento en el caso de de Habana de los diálogos el CICR está haciendo una labor humanitaria y la relación que tenemos con el CICR es una relación científica eminentemente científica donde el trabajo de ellos lo vamos el trabajo de ellos que puede que se inicia en el terreno y con las familias lo vamos a continuar nosotros en los laboratorios pero indiscutiblemente también estamos planteando que existan veedurías sobre el trabajo científico es decir siempre nuestro trabajo estará abierto a cualquier tipo de observadores científicos entre otras cosas por eso es que estamos construyendo esos parámetros mínimos internacionales creo que tenemos un momento más para tres preguntas breves por favor Francisco Quintana trabajo en el centro por la justicia del derecho internacional CEGIL y nuestra organización ha defendido casos ante la Comisión y Corte Interamericana de Desaparición Forzada desde México hasta la Patagonia quisiera hacer una referencia breve al caso peruano en el caso peruano se adelantó una comisión de la verdad se han tomado medidas y sin embargo como usted dice doctor Valdés no han sido 10 van 15 años y podría tardar más el tiempo de recuperación de los cuerpos pero en el caso peruano la experiencia nos ha enseñado que hay un dilema entre lo que se llama el paraguas humanitario que creo que la exposición del señor Harnish hacía mucha referencia al paraguas humanitario en contra o contrapuesto a la investigación judicial el paraguas humanitario entendemos que va más en la medida de esta respuesta humanitaria a los familiares de si hay un cuerpo identificado hay que entregarlo pero eso a veces entra en conflicto con la investigación porque el cuerpo es removido a pesar de que a veces se dice que se va a garantizar el material probatorio en este caso los cuerpos la pregunta concreta es si este debate se está dando en Colombia ha sido identificado del paraguas humanitario en contraposición de la verdad judicial y mi pregunta surge porque en el acuerdo 62 hay un párrafo que dice que la unidad de víctimas pondrá a disposición los cuerpos pero ahí ya en el propio lenguaje está hablando de que en el propio lenguaje se está hablando de que la unidad de búsqueda tomará las evidencias los cuerpos y de hecho el lenguaje dice que la jurisdicción especializada podrá solicitarlo entonces ahí veo más bien un divorcio entre estos dos elementos más que una cooperación o una solución muchas gracias vamos a recibir las últimas dos preguntas y luego un resumen en relación al problema al trabajo psicosocial que trabajo psicosocial se hace con los niños bueno respecto de la pregunta y primera mire es claro es claro y se ha podido plantear en diferentes seccionarios que aquí no va a haber ninguna ninguna exclusión de la administración de justicia el procedimiento que se ha acordado en la mesa de negociación es muy sencillo van a haber dos tipos de actuaciones una actuación en el marco de lo judicial y una actuación en el marco de lo humanitario pero las dos actuaciones en lo que se refiere a la búsqueda recuperación de los cuerpos tienen que cumplir parámetros parámetros que debe fijar el instituto de medicina legal parámetros que garanticen que los elementos que puedan constituirse como elementos de prueba no se van a ni perder ni alterar ni deteriorar en ninguna de las formas el instituto actúa en ambos casos para garantizar eso ya sea una actuación judicial que la realice la policía judicial de la fiscalía o de la policía nacional o una actuación humanitaria que la realice el CICR o organizaciones particulares como equitas ya sea cualquiera de los dos seccionarios las actuaciones de ambos van a llegar al instituto de medicina legal ahora unos y otros tendrán que cumplir unos parámetros unos estándares por eso la convocatoria a los estándares unos y otros tendrán que ceñirse a unos estándares científicos de manejo de elementos biológicos y de manejo de fosas y de manejo son parámetros que nos van a dar confianza y unos y otros van a llegar al instituto y unos y otros van a ser revisados se pueden revisar lo que queremos es eso que se construyan parámetros claros definidos que puedan ser verificables sobre el concepto que usted nos trae del paraguas humanitario en nuestro país nunca ha habido ese antecedente nosotros tuvimos una experiencia reciente de justicia transicional como fue la implementación de la ley 975 de 2005 mal llamada ley de justicia y paz y hemos tenido siempre la jurisdicción ordinaria y en ambos siempre ha tenido pleno valor judicial toda diligencia relacionada con la insumación e identificación de los restos la experiencia nuestra por lo menos desde el punto de vista de familiares colombia es que la aparición de los restos y su insumación impulsa la investigación o debería impulsarla debería ayudar al esclarecimiento de los hechos esa ha sido la experiencia nuestra con la creación de la nueva unidad se traen a colación los criterios que planteaba el doctor valdés pero nosotros esperamos que contribuya a la verdad siempre sobre el tema del trabajo psicosocial con los niños nosotros en nuestra experiencia en familiares colombia en la diligencia de entrega de los restos que como les explicaba hace un momento en estos años de trabajo hemos podido conseguir hemos podido gestionar la insumación identificación en entrega de un total de 24 personas un hecho presente en muchas de las entregas es que por supuesto a veces hay menores de edad que están presentes en la diligencia como explicaba Diana el estado colombiano no tiene una estrategia de atención psicosocial clara es bastante simple el asunto a menudo se acompaña a la gente yéndonos bien el día antes de la entrega o el día de la entrega no hay un proceso de continuidad en la atención psicosocial nosotros en familiares colombia hemos hecho el esfuerzo de estar acompañados por psicólogos incluso de nuestra organización en ese momento y no solamente en ese momento sino incluso un año antes o meses antes de la de la diligencia y bueno pues prestamos mucha hemos prestado mucha atención al acompañamiento que se hace a los a los menores en ese momento muchas gracias yo solo quisiera hacer un comentario frente a lo que tú planteabas de lo humanitario versus lo legal por decirlo de alguna manera y yo creo que hay muchas zonas gaseosas que todavía no se han resuelto porque el acuerdo del sistema de verdad justicia y reparación que contempla los tres mecanismos todavía tiene muchas preguntas por resolver es decir es un acuerdo muy macro que toca ponerle carnecita que toca llenarlo sin embargo lo que las organizaciones de víctimas y las organizaciones de la mesa han pedido es que la información que surja un poco lo que decía el doctor Valdés que surja de las acciones humanitarias no impida los procesos judiciales que adelanta la fiscalía hasta que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas entre en acción es decir esa información tiene que centralizarse tiene que manejarse de la misma manera que se ha venido manejando cualquier información frente a las exhumaciones y frente a los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en el CIRTE o en otros sistemas de datos y tiene que luego transferirse a la unidad de búsqueda cuando esta entre en operación si operan esos casos específicos que van a ser vistos por los tribunales especiales para la paz sino de lo contrario seguir en la justicia ordinaria yo creo que ahí habrá un paralelismo entre justicia ordinaria y justicia transicional que hay que ver cómo resolver y que las víctimas van a tener que van a necesitar acompañamiento en la explicación de qué casos entran en una jurisdicción y qué casos se mantienen en la jurisdicción ordinaria es algo que yo creo que es una conversación pendiente digamos a nivel un debate un debate nacional ¿no? Chris ¿Quiere agregar alguna palabra? ¿unas últimas palabras? no muy bien no necesito agregar nada más gracias bueno entonces ya nos hemos pasado la hora en nombre de USIP y el grupo de trabajo y la fondo de educación quiero agradecerles a todos por participar con nosotros y especialmente agradecerle a todos los ponentes esta mañana y a Chris que está con nosotros en el video virtual y todos los que están aquí en la sala hay tarjetas de evaluación como les dije antes por favor desen las antes de salir me parece que hemos oído muchos de los desafíos que surgen o van a surgir en el futuro pero creo que tenemos varias razones de tener esperanza la decisión por ejemplo de la mesa el grupo mesa de trabajo en Havana de seguir adelante en este tema tenemos el compromiso de ICRC y medicina legal para también seguir adelante la dedicación de las organizaciones de derechos humanos organizaciones de las víctimas como aquellos representados aquí hoy en nuestro panel todos son recursos tremendos para poder seguir adelante y también tenemos ahora una comunidad internacional muy interesada en ver cómo podemos apoyar y ayudar en esta lucha para encontrar la verdad de lo que ocurrió y para seguir adelante para garantizar la verdad justicia reparación y no repetición de estos eventos en Colombia gracias muchísimas a todos por participar gracias gracias Gracias.